Nacho Para mí es la satisfacción de los impulsos más inmediatos, eso, y sin ni siquiera entrar a valorar las posibles consecuencias. Él participó en esta serie, de hecho hace un cameo en la serie, le conocí, fue tremendamente generoso, me dijo, tío, aquí está mi número, para lo que necesites, llámame y tal. Pero a mí me interesaba muchísimo lo que la gente que le conocía me decía sobre él. Así que, bien, el contacto con Nacho fue divertido, pero a mí me intimida mucho Nacho todavía a día de hoy. Es una figura, para mí es nuestro Mike Tyson, ¿sabes? Gracias.